Esta semana una veintena de periodistas y ex trabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro fueron citados por la Fiscalía, unos como entrevistados y otros como investigados. En el caso que se sigue, contra su expresidenta, mi hermana Cristiana Chamorro, precandidata presidencial por presunción de lavado de dinero, que apunta a inhibirla y despojarla de sus derechos políticos, así como también contra Walter Gómez y Marco Fletes, quienes fueron detenidos por la policía este viernes y se encuentran en auxilio judicial. Y ahora nos comunicamos con María Lili Delgado, corresponsal de Univisión, quien llegó como entrevistada y salió como investigada por la Fiscalía por el presunto delito de mal manejo de fondos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. María Lili, llegaste a la Fiscalía como entrevistada y saliste investigada por un presunto delito. ¿Por qué te investiga la Fiscalía? ¿Te presentaron algún indicio? A mí no se me ha dicho claramente por qué delito se me investiga. Y a mí la Fiscal Aide Ramírez, el viernes 28 de mayo, me dijo que yo soy investigada porque existe vinculación con lo que la Fiscalía llama, perdón, tengo que decirte así, mal manejo de los fondos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Yo le dije entonces que de qué se me investiga a mí, de qué delito se me investiga a mí. Y no me dijeron por qué delito, no me precisaron por qué delito. ¿O eres funcionaria de la Fundación? ¿Manejaste algún proyecto, fondo de la Fundación? ¿Recibiste fondo de la Fundación o brindaste otra clase de servicio? Yo he dicho claramente, ¿verdad?, que esta acusación o este señalamiento es una arbitrariedad porque yo no manejo fondos de la Fundación, porque yo no soy funcionaria de la Fundación. Vos que me conoces, mi trayectoria, yo soy una profesional del periodismo y como profesional del periodismo, trabajo en dos líneas de trabajo, como reportera y también trabajo en el tema de las capacitaciones, ¿verdad?, fortaleciendo a los periodistas, fortaleciendo el periodismo profesional. Entonces, mi vinculación con la Fundación Directa fueron capacitaciones puntuales en lo que ha sido mi expertise, que vos me has visto a lo largo de los años, en producción audiovisual y ética periodística, que me encanta promover y doy charlas sobre ética periodística. ¿Te están investigando criminalmente por capacitar o entrenar a periodistas profesionales? Es que yo no sé por qué otra cosa me estarían investigando, porque, como te digo, a mí como capacitadora, entonces esto es un servicio profesional que es legítimo, ¿verdad?, que es legal como profesional, que no es un delito capacitar a periodistas, ¿verdad?, que no es un delito trabajar por la modernización de los medios de comunicación, porque vos y yo que hemos tenido el privilegio, ¿verdad?, de ser becados en programas maravillosos, como el programa de Stanford, que nos renuevan como periodistas, de lo único que nos damos cuenta es que lo único que tenemos que seguir haciendo los periodistas es seguir aprendiendo, 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 renovándonos en esta era digital. ¿Ese es el delito? En las entrevistas o interrogatorios que ha llevado a cabo de la fiscalía han intentado que vos te autoincriminés o que incriminés o declares sobre otras personas. Es que a mí, Carlos, no me han preguntado nada de esto. O sea, yo llegué el segundo día con toda la disposición de decirle, yo vengo aquí en calidad de testigo, y si a mí me dicen, ¿cuál es su vinculación con la fundación? Te digo exactamente lo que te estoy diciendo, ¿verdad?, que di dos capacitaciones puntuales, que a veces he trabajado a Don Noren, ¿verdad?, revisando como colaboradores, revisando quizás, vos sabes, trabajos para el premio a la excelencia, ¿verdad?, periodística, porque yo misma, mi relación con la fundación empezó desde en el año, creo, 2005, y cuando hablo de relación, hablo de una relación, con relación de colegas, como tenemos todos, cuando gané el premio a la excelencia Pedro Joaquín Chamorro en el 2000, el premio a la excelencia periodística Pedro Joaquín Chamorro en el 2005. Entonces, pero a mí nada de eso se me ha permitido decir, Carlos. La primera vez que yo llegué, el martes 25 que yo llegué, ni siquiera sabía a qué llegaba. Entonces, ah, bueno, te citan, yo digo esto porque somos reporteros, te citan, de entre 4 de la tarde a 5 de la tarde te llega una citatoria a la casa. O sea, vos solo tenés de 5 de la tarde a 8 de la mañana para conseguir un abogado. Esa es una citatoria express y urgente, ¿verdad? Uno no sabe a lo que va, ¿verdad? Entonces uno pregunta ahí, ¿en calidad de qué estoy yo aquí? Entonces, en la recepción de una fiscalía nos dice que estás en calidad de testigo. Y como estás en calidad de testigo, entonces no se necesita que uno entre con su abogado. Y nosotros nos rehusamos, las personas que estábamos ahí nos rehusamos porque, a ver, somos reporteros y hemos hecho múltiples reportes y hemos cubierto múltiples organismos que dicen que esta no es una fiscalía independiente. Por ende, vas a entrar a una audiencia sin un abogado con una fiscalía que no es independiente. Hace dos semanas publicaste con otros colegas en el sitio Huellas de Impunidad una investigación que se titula La justicia selectiva de los Ortega Murillo sobre la impunidad en que se encuentran los crímenes de la represión y documentando también cómo la fiscalía fabrica delitos comunes contra personas que participaron en las protestas cívicas. ¿Esta publicación periodística tendría alguna relación, alguna implicación en este proceso en tu contra? Pues no sabemos, Carlos. Yo no sé. Yo lo que sí te puedo decir es que nosotros nos remitimos a los hechos. Ese reportaje especial de Huellas de la Impunidad, que es una iniciativa periodística con unos colegas que busca cómo contribuir a la memoria histórica de este país, fue publicada hace 15 días. El viernes 14 de mayo. Y hoy yo estoy siendo investigada por un mal manejo que ni, o como siempre he dicho, yo no sé nada de lavado de dinero, yo no soy funcionaria de la fundación, yo soy reportera, ¿verdad? Y en ese reporte, como todo periodista profesional, quien hace esos señalamientos es Claudia Paz y Paz, ¿verdad? que nosotros entrevistamos, que es la experta del grupo de expertos internacionales interdisciplinarios de la OEA, que hizo un informe que es público, que está en la web, ¿verdad? Donde cuestionaba la independencia de la Fiscalía y del Poder Judicial. Y te voy a decir exactamente lo que dice en ese reporte Claudia Paz y Paz. Ella dice que habla de la mala actuación de la Fiscalía, ¿verdad? Y que en muchos casos ellos encontraron que se tergiversó las investigaciones con fines perversos. Eso está en ese reporte que nosotros publicamos junto con algunos colegas, porque no es, o sea, yo colaboro en esa investigación y lo dice Claudia Paz y Paz. Dos ex trabajadores de la fundación, el administrador financiero y el contador fueron detenidos por la policía, están en el chipote y ahora procesados por un juez donde permanecerán por 90 días. ¿Cómo valoras tu propia seguridad, integridad física, seguridad personal? ¿Podría ser objeto de una medida extrema como esa? Pues y ahí no sabemos, Carlos. Es una gran injusticia lo que está sucediendo con Walter y con Marcos, ¿verdad? A mí lo que me han explicado los abogados es que esta medida, ¿verdad? De tenerte 90 días en la cárcel mientras te investigan, ¿verdad? Va contra algunos artículos de la Constitución. Es lo que he leído y me han explicado algunos abogados, ¿verdad? Y aquí no sabemos, Carlos. Aquí no sabemos qué es lo que nos puede pasar. Y precisamente por eso empezó este estira y encoge con la fiscalía. Porque cuando yo llego la primera vez en calidad de testigo, yo le decía que yo necesitaba tener mi abogado conmigo, ¿verdad? Porque yo necesito garantía jurídica, ¿verdad? Y la fiscal me decía que no, que como estaba en calidad de testigo, el abogado no podía estar ahí, ¿verdad? Y después me decía que si yo seguía insistiendo que el abogado se quedara, yo automáticamente, yo automáticamente, eso me dijo la fiscal Ramírez, automáticamente estaba optando por pasar a la calidad investigada. ¿Qué es eso? Si nosotros tenemos derecho a un abogado. De acuerdo a los hechos, a los que vos misma estás investigando y viendo como periodista, ¿a qué atribuyes este proceso contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y su expresidenta, Cristiana Chamorro, por presunción de lavado de dinero? Bueno, nosotros lo que hemos reportado son las declaraciones que dice Cristiana que la quieren inhibir, ¿verdad? Como precandidata en el caso de la Fundación Chamorro. Pero también, y yo he dicho desde un inicio, que esto es un plan para silenciar a la prensa independiente en este país, a la prensa profesional, ¿verdad? Porque la prensa, yo no sé si yo quería explicarle a los fiscales si entienden el concepto de prensa profesional. Una prensa que presenta diversas partes. Nosotros como prensa profesional siempre hemos buscado la versión de las autoridades, del gobierno, y no tenemos acceso a la información pública, ¿verdad? Más sin embargo, siempre incluimos dentro de nuestras notas la versión oficial. Entonces, también hay un plan parecido, Carlos, como de inhibir a la prensa en hacer su trabajo y su labor profesional. Por lo menos una veintena de periodistas han sido citados y en efecto todos han dicho lo que has expresado en este momento, que hacer periodismo no es un delito. Las implicaciones que tiene este proceso puede tener una incidencia en intimidar a la prensa o en generar esa enfermedad de la autocensura. Yo creo que cada uno de nosotros actúa de acuerdo a nuestra conciencia. Vos que has sido avasallado, que te han allanado tus equipos, seguís informando. Yo que cubro las protestas sociales del 2018 para una cadena internacional, he tenido la convicción de seguir reposando en Nicaragua, ¿verdad? A pesar de los ataques, a pesar de las amenazas, a pesar de la hostilidad, ¿verdad? Esto ya es una investigación penal. Entonces, te pone en otra situación, ¿verdad? Yo tengo la convicción de seguir diciendo la verdad, Carlos, pero en este país sabemos que ya en el, a ver, como periodistas estamos claros que han habido arbitrariedades y yo siempre tomo en cuenta los antecedentes. A ver, a Lucía Pinedo y a Miguel Mora los detuvieron un 21 de diciembre a las 9 de la noche en vísperas de Navidad y los tuvieron presos más de 5 meses. Ese es el antecedente que hay en este país y esos son los riesgos que corremos también. Vos seguís haciendo periodismo como corresponsal de Univisión. ¿Cómo ha reaccionado la cadena Univisión ante esta investigación criminal que se está llevando a cabo en tu contra? Pues la cadena gracias a Dios me ha respaldado ¿verdad? Y hoy precisamente sale una entrevista con Jorge Ramos ¿verdad? Ellos confían en mi profesionalismo yo creo que mi trayectoria de más de 28 años habla por sí mismo las personas que me conocen pero definitivamente al estar implicada en el caso al estar las autoridades tratándome de implicar en el caso prefiero que otros colegas también lo cubran porque eso es parte de nuestra ética periodística, Carlos ética que yo promuevo ¿verdad? Pero yo aquí estoy con mi frente en alto y con esa coraza de la verdad y con mis 28 años de trayectoria que hablan por sí solas.